Yo con besote grande y la verdad muy felices de poder llegar a todos ustedes y con estas canciones tan hermosas de amor. Bueno, ¿está, Motán? Ahí está. Bueno, este tema se lo vamos a dedicar especialmente a nuestro músico que nos está armando todas las pistas, nos está armando todo lo que es el estudio para nosotros y ha preparado todo para que podamos grabar para Franco Paz. Y bueno, se lo dedicamos con mucho cariño para él. Y que Dios te bendiga, amigo querido de nuestra alma. Nati, un besote para mi papi, para mi mami, para la Mary, para su mujer, para mi hermana Amelia, para mi hijo Santiago y para su hijo Angelito y para Pichi, para nuestro sobrino. Un besote para todos, los queremos mucho y con esto nos despedimos. Gracias por la buena onda siempre. ¿Cómo dice? Es todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas. Él me hace feliz y siempre está presente, él me hace feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoras. Eres en pocas palabras, el mejor de todos. Y arriba los corazones, gracias a todos, los queremos muchísimo, para todos, para todos con cariño. Gracias. El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas. Él me hace feliz y siempre está presente, él me hace feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoras. Eres en pocas palabras, el mejor de todos. Muchas gracias, chao, chao, chao. Mil besotes para todos los queremos. ¡Se acabó!